Hola, soy Ignacio Meitán Villegas, felizmente presidente del grupo colombiano. Hoy en la clausura de nuestro taller de la escuela quiero resaltar varias cosas. Primero, el liderazgo que toma el equipo que lo maneja y que lo lidera, que con pasión desde hace ya más de 15 años venimos construyendo. No olvidemos que uno de los principios fundamentales que colombiano es construir sociedad. Y a partir del taller logramos formar a lectores y escritores en ese trabajo tan responsable que es informar y trabajar con los ciudadanos. A través de la crónica y otras vías logramos construir una responsabilidad en lo que expresamos y lo que leemos. Logramos con niños, jóvenes y adultos trabajar esas competencias y esos espacios de reflexión. Este año logramos que más de 60 jóvenes participaran, llegando a cerca de 17, 18 para corregir, para recoger sus trabajos y hoy entregarles el resultado del mismo. Sin lugar a dudas, es tal vez el trabajo desde el punto de vista de responsabilidad colombiano con la ciudadanía más importante. Por eso quiero felicitar al equipo colombiano y a todos ustedes que participaron, porque creando escritores y lectores responsables construimos una mejor sociedad.